Yo solo quiero que gane Berardo Yo solo quiero que gane Berardo Estoy ya cansado de estar desempleado De día con día, no verme un centavo Confiemos en EVE, el signo nos traerá resultados Más educación, no drogadicción Nada de alcoholismo, tampoco racismo Jóvenes alegres, entregando sus corazones Yo como comen prefiero a Berardo No hay otro candidato mejor Queremos que él sea nuestro alcalde Es por la nueva generación Todos los chamos de Reynosa saben Como Berardo no existen dos Y que ha ganado mucha experiencia Inteligente y trabajador Everardo 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 Con Everardo se Everardo Vamos a ganar Everardo Todos los chavos vamos a votar Everardo Después andaremos de aquí para allá Con dos a Everardo Que nos va a apoyar Tranquilas familias Reynosa no está confundida Yo como comen prefiero a Everardo No hay otro candidato mejor Queremos que él sea nuestro alcalde Es por la nueva generación Todos los chamos de Reynosa saben Como Berardo no existen dos Y que ha ganado mucha experiencia Inteligente y trabajador Yo como comen prefiero a Everardo No hay otro candidato mejor Queremos que él sea nuestro alcalde Es por la nueva generación Todos los chamos de Reynosa saben Como Berardo no existen dos Y que ha ganado mucha experiencia Inteligente y trabajador Everardo 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 Vamos todos juntos Vamos a votar Vamos todos juntos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Ya quiero que sea el 4 de julio Salir a votar por mi candidato Jóvenes tranquilos pues deseverazo Contento Reynosa se contra mejor Y como digo yo como joven prefiero a Everardo 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 No hay otro candidato mejor Queremos que él sea nuestro alcalde Es por la nueva generación Todos los chamos de Reynosa Todos los chamos de Reynosa saben Como Everardo no existen dos Y que ha ganado mucha experiencia Inteligente y trabajador Yo como joven prefiero a Everardo No hay otro candidato mejor Queremos que él sea nuestro alcalde Es por la nueva generación Queremos que Él sea nuestro alcalde Iawnos